¿Qué es la política de transversalización de los ejes de igualdad y ambiente? Quisiera hacerte tres preguntas. La primera, hemos percibido un criterio patriarcal en la educación superior, desfavoreciendo por supuesto a la mujer. ¿Qué piensas de esta afirmación? En general la sociedad funciona bajo un modelo patriarcal. Las mujeres siempre terminamos constituidas en el otro que no responde al modelo de ser humano. El modelo de ser humano es masculino y androcéntrico. Bueno, y no solo las mujeres, también todos los que no se identifican directamente como sexo masculino. Estoy pensando entonces en las mujeres y todas las personas de diversa condición sexogenérica. Y esa construcción social y cultural implica siempre discriminación para todo lo que no sea, digamos, masculino. Y eso son peores condiciones de vida, de salud, de educación, estereotipos y demás cosas. Y si bien se ha avanzado mucho, merced al movimiento feminista, a la lucha del movimiento de mujeres, y en este país en concreto, en términos legales, tenemos igualdad. O sea, yo diría que en términos formales hay igualdad ya casi absoluta en todos los campos. Falta mucho por avanzar en términos prácticos, ¿no? Por la aplicación de esas conquistas que ya están plasmadas en constitución y leyes en la práctica. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, por ejemplo, que todavía enfrentan las mujeres es la violencia de género. Es un tema que, si bien hay las leyes y teóricamente los mecanismos en la práctica, lo que hay es una enorme impunidad. No se sanciona y entonces se sigue ejerciendo. Y si bien la constitución apoya todas estas nuevas leyes. Sí, tenemos no solo la constitución, sino leyes en todos los ámbitos. Se han venido reformando desde los años 80, diría yo. Y la constitución lo que instaura ya a nivel supremo, digamos, es el principio de igualdad, pero también el principio de paridad. O sea, no solo la necesidad de incorporar más mujeres, sino que todos los ámbitos sean realmente paritarios. Y hay, digamos, ciertos debates que puede ser que no están todavía saldados, pero yo creo que en términos de armazón legal tenemos la mayoría de lo que necesitamos. Quizá podríamos tener todavía ciertas discusiones respecto, por ejemplo, a derechos sexuales y reproductivos. Pero en general lo demás de educación, salud, empleo, el tema del Código Civil está bastante ya articulada. La posibilidad de que las mujeres tengamos una vida en igualdad de oportunidades con los hombres, digamos. ¿Cuáles son los aportes de las políticas de igualdad de género en el ámbito de la educación superior y cuáles acciones todavía faltan por implementar? A partir de la propia Constitución y con base en las reformas planteadas en ella y en el pacto social que implica la Constitución como tal, se diseñó y se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta ley transversaliza de manera sistemática el principio de igualdad de género establecido en la Constitución. Entonces, lo que hace la ley es determinar que, por ejemplo, debe haber acciones afirmativas para las mujeres en el acceso a la docencia y a los cargos de dirección, que los cargos de rector y vicerrector deben ser paritarios. En general, el principio de paridad en la conformación de los órganos del sistema, como son CES y CEASES, que son los reguladores principales, además busca la eliminación de toda discriminación de la situación de las mujeres, teniendo en cuenta que partíamos de un elemento, digamos, de una situación en la educación superior que implicaba lo siguiente, las mujeres ingresan cada vez más a las universidades. A partir del 90, que se llega, digamos, a la paridad, a tener 50 y 50%, empiezan a haber más mujeres. Ahora tenemos 55% de mujeres y 45% de hombres. Pero eso no implica que el acceso sea igualitario en todas las carreras. Hay carreras que son claramente feminizadas, que son las que tienen que ver con el rol materno y de cuidado. Entonces, la educación, las enfermeras, todos los temas de salud también, el trabajo social están feminizados, mientras que el acceso de las mujeres a las ingenierías, por ejemplo, es mucho menor. Entonces, puede ser que en ingeniería tengamos 20% de mujeres y en educación 70% de mujeres. Entonces, ese acceso igualitario se segrega luego dentro de la universidad y además está asociado con las profesiones que socialmente son menos valoradas. Es decir, no es casual. La estructura de lo que pasa en la universidad responde a lo que sucede en el resto de la sociedad. Las mujeres estudiamos más las carreras que son menos valoradas y, por ende, peor remuneradas económicamente. Entonces, ahí también se reproducen esos patrones, digamos, de patriarcado que existen en la sociedad. En esa circunstancia, además, habiendo una mayoría de estudiantes mujeres, apenas del 29% de los docentes eran mujeres. Estoy hablando del año 2008. Esa situación ha mejorado un poco y estamos en 36% de mujeres docentes, pero, sin embargo, lejos de lo que debería ser el ideal, no tener una paridad similar a lo que sucede en la sociedad. Y, aparte, también teníamos un problema mucho más grave de acceso a cargos directivos. Y eso, por ejemplo, se ha ido mejorando bastante, sobre todo en las universidades que reciben recursos del Estado, las públicas y las cofinanciadas, porque hay una disposición ahora que se evalúa en la fórmula para asignar recursos públicos respecto de que deben buscar la paridad en el acceso a las mujeres a los cargos directivos, directoras de carrera, decanas, demás. Y hemos ido subiendo la proporción de mujeres, empezó a sí mismo en un 33%, ahora ya estamos en 47%, casi llegamos a la paridad. Entonces, es un ejemplo de cómo las disposiciones de la ley, digamos, canalizadas a través de política pública emitida, en este caso por el Consejo de Educación Superior y con el apoyo de la Cenecit, han logrado que cambie la estructura de poder en las universidades, digamos. Estoy segura que todavía las decanas de trabajo social son mujeres y los decanos de ingeniería son hombres, pero en otras facultades que tienen una composición más igualitaria, por ejemplo, derecho, medicina, administración de empresas, que tienen una composición más pareja, seguramente, no seguramente, con certeza se ha logrado más el acceso a mujeres. Estoy hablando mucho de temas cuantitativos porque de eso es de lo que tenemos de información y datos agregados. Nos falta todavía mucha información sistemática de la situación, digamos, de las prácticas y las negociaciones cotidianas a las que se enfrentan las estudiantes, las docentes, las trabajadoras, las administrativas de las universidades. Hay algunas investigaciones aisladas y tenemos referencia de que, por ejemplo, el tema del acoso sexual de docentes, de estudiantes, es un problema vigente y fuerte y además nunca es sancionado. Difícilmente las universidades tienen reglamentación interna que permita la sanción. También ocurren temas de violencia entre estudiantes. Hay noticias que, por supuesto, se tienen que procesarse a través de la justicia penal, pero violaciones dentro de los campus. Y otra serie de temas de violencia que no están ni diagnosticados y normalmente no están reglamentados por las propias universidades. Las propias universidades difícilmente tienen instaurados mecanismos para sancionar estos temas, como la mayoría tampoco tienen claramente establecidas planes, políticas y programas que permitan garantizar la igualdad de todas las personas. ¿Qué iniciativas se han tomado para impulsar la equidad de género? Yo creo que en este momento habría que rescatar dos fundamentales, o digamos que tres, porque la una que ya la aplicamos y hablé hace un momento es de ese tema de introducir un indicador sobre igualdad de género en la fórmula de asignación de recursos que provoca inmediatamente cambios en la estructura de poder de las universidades, al menos en términos formales. Y las otras dos son, por un lado, a partir de una investigación que realizó sobre género y educación superior, el CEASES, entre el año 2002 y 2013, y que nos da algunos de los datos de los que estuve hablando hace un tiempo y algunas pistas sobre lo que sucede en universidades, lo hizo con una muestra de universidades. Esas universidades, a partir de esa investigación, decidieron seguir trabajando conjuntamente y quisieron organizar un seminario de género y educación superior. En el trabajo de organizar ese seminario buscaron apoyo de distintas instituciones y se pusieron en contacto con el Consejo de Igualdad de Género actual, en ese entonces Comisión de Transición todavía, con CEMPLADES, con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con el CEASES, ya estaba vinculado, con la CEMECID, con ONU Mujeres, y trabajamos para hacer ese seminario que se hizo el año 2014, y la publicación va a salir ya en estos días. Ya mismo se publican las memorias del seminario. Trajimos expertas, sobre todo de América Latina, o que aunque estuvieran en Europa, fueran latinoamericanas, que expusieron las experiencias de distintos procesos de trabajo dentro de las universidades, de algunas que tienen planes y políticas, otras, por ejemplo, como la UNAM, tienen un sistema de indicadores de género, aunque ahí no tienen, por ejemplo, posibilidad de incidir en la designación de autoridades, como lo hemos hecho aquí. Entonces es interesante compartir todas esas diversas experiencias de lo que se puede hacer dentro de las universidades para impulsar estos temas. y esa red ha continuado trabajando, involucró a más universidades, tenemos a la fecha 36 de las 59 que existen en el país, hay unas 6 o 7 más que también han dicho nos interesa, estamos esperando que se unan y les hemos vuelto a invitar a todas, porque la idea sería trabajar con todas. y en este momento están volcadas al tema del diagnóstico. Están estableciendo una metodología de diagnóstico que les pueda servir a todas las que quieran trabajar en este sentido. Evidentemente hay dos o tres universidades que ya han hecho sus propios diagnósticos, pero las que no lo han hecho quieren trabajar sobre eso, porque dar otros pasos, como sería trabajar sobre el tema de transversalizar realmente lo de igualdad de género, lo que sería articular con otras dimensiones de desigualdad, lo que me refería a la etnia, la condición migratoria, por ejemplo, todo esto es otro paso más complicado y realmente tener avances a nivel institucional, lo que hubiera, lo que decía, una política propia de la institución o un incidir en la reglamentación interna para lograr igualdad de género, pasa por tener datos de diagnóstico específicos. Nosotros tenemos datos globales estadísticos, no necesariamente en muchos de los campos de universidad por universidad. Entonces, antes de avanzar en las otras aristas de transversalización e institucionalización, están avanzando sobre el diagnóstico un grupo y hay otro grupo que está trabajando sobre investigación. La otra iniciativa es la que tiene que ver con el curso virtual que precisamente nos convoca ahora. Empezamos a trabajar desde varias áreas de la Cenecit para lograr, en principio, la idea era que nuestros funcionarios, la gente que trabaja con nosotros, supiera cómo aplicar los principios de igualdad y el tema de lo ambiental en su propia gestión. Ese trabajo que se desarrolló en mesas participativas con representantes de universidades y representantes de instituciones públicas decantó hacia la necesidad de contar con otra serie de herramientas. Es decir, no se necesitaba solo una sistematización de lo existente o una especie de manual que guiera el trabajo, sino también hacer capacitación. Hemos ido construyendo este proceso de capacitación que aborda género, interculturalidad, discapacidades y ambiente para que tanto nuestros funcionarios, y ahí estoy pensando en las entidades que rigen el sistema de educación superior en el país, entonces C, C, A, C y C, N, C. Además, las universidades tuvieran recursos para que las personas se sensibilizaran y se formaran respecto a qué implica esta desigualdad y cuáles son los instrumentos que están en la ley y en las políticas que tenemos actualmente para aplicarlos en su gestión cotidiana. Entonces, ese proceso es de capacitación que diseñamos de esta plataforma virtual y luego también tiene talleres de acompañamiento presencial o talleres presenciales según las necesidades. Fue algo que surgió de la propia práctica nuestra de empezar por casa, logrando esta igualdad de género y de otras dimensiones que buscamos que el sistema de educación superior en su conjunto y las universidades apliquen. Iniciativas increíbles. Te agradecemos mucho, María del Pilar, por haber venido a nuestra institución, a LIAIN. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.